Hola, soy Chavis Molina, profesor del IMT, de batería, y bueno, como siempre, voy a dar unos cuantos patrones esta vez, vamos a hablar un poco del drum and bass, y del jungle, toda esta música está muy de moda y que la verdad es que mola bastante. Empezaré un poco con el patrón principal, la verdad es que hay mucha información escrita sobre esto, y al ser un estilo que se está desarrollando, es bastante libre, vale, aunque toda la música en sí es bastante libre y uno puede hacer lo que le dé la gana, pero esta quizás, más todavía. Hay muchas baterías, y de ellos, verás que hay una manera totalmente diferente entre unos y otros de tocar drum and bass, cada uno todavía está desarrollando sus patrones y su musicalidad en cuanto al drum and bass, vale. Aquí, al igual que en el hip hop y en otros estilos, quienes marcan el groove son el bajo y la batería, el nombre ya lo dice, drum and bass, y no tiene más después, synth, DJ, y toda la parafernalia que queramos poner por encima, para que quede siempre mucho mejor. Voy a tocar despacito el patrón principal, vale, sería este. Bien, esto es un poquillo tocar, lo has tocado a primer espacio, después subido a la velocidad. Solosidad sobre 130, 140, 150, la velocidad del drum and bass. Bien, aquí, yo toqué el patrón principal, si vete. Por ejemplo, si vamos a ir metiendo ahora notas de adorno, bastante. Se suele hacer con cajas de 10, con percusión y toda movida. En este se suele utilizar unos platos, que vemos que se consigue efecto y tal, pero podemos conseguir efectos de muchas maneras. Entre ellas, tocando con una bandereta, que el mismo chalece con una bandereta, y un montón de historias de percusión que hay. También solemos utilizar, en vez de golpes de caja, al principio, sobre todo para bajar la dinámica, podemos utilizar el alto de la caja. Sería así. Ahora podemos conseguir, utilizar el alto de la caja. Y hay un ejercicio, que lo aprendí de un batalla que se llama Johnny Rapp, que toca bastante esta música, y ahora coger la baqueta por la mitad, y yo marcar la semicorchea. Es una música que da bastante velocidad, como he hecho antes. Entonces, es una manera de, pues, ahorrar energía, y de intentar tocar, pues, semicorchea, pues, a una velocidad, vamos, de 170, 180. Es mucho más sencillo, y cada vez que tenga, es espectacular. Vale, de los breaks así, más usuales que suelo tocar yo, pues, sería el de, golpe doble de acá, muy pequeñito y muy rápido, vale. Y ahí hay uno, y ahí hay otro que me suelo quedar, quitar el bombo por completo. Así es una sensación de vacío, y después vuelve a llenar, soltado de entalgo otra vez, y entramos el bombo. Bien, vale, pues, esto también ha sido una pequeña introducción al Draman Bass, ya nos vemos en otra clase, ¿ok? Hasta luego.